Este espacio es presentado por Quick Learning. El superávit comercial de México con Estados Unidos sigue creciendo. A estas alturas no podemos decir si es por Trump a pesar de Trump o gracias a Trump. Entre enero y julio de 2017, como quien dice, durante la primera parte de la presidencia de Donald Trump, el déficit de Estados Unidos con México creció 11.7%. Comercio entre México y Estados Unidos presenta un balance favorable a México por 47 mil millones de dólares en los primeros siete meses del 2017. En la lógica del presidente de Estados Unidos, este balance no solo es favorable a México, sino sobre todo, y hay que subrayarlo, contrario a Estados Unidos. El superávit de México frente a Estados Unidos, el déficit de Estados Unidos frente a México, se explica en buena medida por el comercio automotriz. México le vende más coches y autopartes a Estados Unidos de las que compra. ¿Por qué dicen los que saben que esto no se debe explicar solo por la balanza entre estos dos países? Porque muchos de los coches que México le vende a Estados Unidos son hechos por empresas de Estados Unidos que tienen plantas en México, pero a su vez son revendidos a otros países. En Europa, Centro y Sudamérica y, por supuesto, Asia. Lo más relevante de las cifras de la balanza comercial es que le darán municiones a Donald Trump para seguir despodricando del Tratado de Libre Comercio. Que si México está abusando, que si Estados Unidos es víctima, que si la relación es desigual en contra de Estados Unidos. Sabemos que el señor presidente de Estados Unidos no está para argumentos ni para matices. El hecho relevante es que las cifras de la balanza comercial alimentarán la discusión en los próximos días. El superávit acumulado por México en los primeros siete meses del 2017 es el mayor desde que entró en vigor el TLC. Las cifras, la divulgación de las mismas, llegan en un mal momento porque la próxima semana empieza la cuarta ronda de negociaciones del Telecam en Washington. ¿Cómo se procesará esto? Seguramente mal. Lo que nos ha dicho el Consejo Ordinario Empresarial y el propio secretario Guajardo es que las cosas están muy tensas y este superávit nos llega en mal momento. Soy Luis Miguel González, director del Economista. Este espacio fue presentado por Quick Learning. Como la entrevistaihad, el 사랑 de Estados Unidos.